Hey, muy buenas a todos chicos, aquí es mi amigo Gamer17, nuevo video de Mundo Gamer Y bueno chicos, pues como pueden ver ya tenemos la skin, la skin que teníamos antes Pero en el video pasado teníamos como un pañuelo azul con cuadritos negros en la cara Y como pueden ver ahora se la he quitado y así se conforma Y comemos, comemos dije, ahí está Y le he puesto un nuevo mod a este pequeño juego, a nuestra pequeña zona Le he puesto ya el Toomni Ains, el Toom, ¿cómo se llama? Note Items, algo así Y para guardar nuestra experiencia también le he puesto este cofre que está aquí A ver, vamos a ver si lo encontramos, este que está aquí XP no sé qué, esos son los dos mods que le he puesto Y poco más, pero esto, caray Ah, ¿qué dice? ¿qué dice? Ah, ok, 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 ok Es que yo lo había aliviado, pero no Entonces Te cagas Esto se quita con la O, exacto Y vamos, les voy a enseñar lo que he hecho Fueras de cámara Como pueden ver, algo extraño Algo extraño es que cuando estaba yo haciendo la biblioteca Y estaba yo agrandando esto de aquí Me encontré con esta chica Que se llama Abby 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 la guardia Andaba por los rumbos de ahí Y Pues qué raro Porque yo no la generé ni nada por el estilo Así que Vamos a saludarla para ganar experiencia Hola amigo Interactual, saludos de mano Buen día No, amigo, ya es de noche A ver Interactual y saludos de mano Apleto, es mucho Erra Les voy a enseñar la biblioteca Que la verdad me quedó muy linda Vamos a verla Vamos a verla Como pueden ver Oh, la madera Lo hace ver genial Ella es Christy La bibliotecaria Miren Oh, fuck Que quedó bonita Vean Las lámparas Esas de allá Y esas de ahí En verdad Me quedó bien bonita Y en la parte de ahí Le quise poner otro tipo de madera Y bien Hoy Hoy vamos a ir a minear Este zombie Ahí te cagas Es una puta rata Mótenla Vamos a ayudarle a los guardias Para ganar algo de experiencia Y Vamos a buscar Una mina Y palos Para hacer las Las vallas Y les voy a enseñar Lo que he hecho Este He agrandado Esta parte de aquí Hasta aquí Que vamos a utilizar Parte del lago Bueno De esta Una cascada Vamos a utilizar Voy a quitar Esa piedra Que se ve ahí Y poco más Allí En esta parte De ahí Le quiero hacer Una iglesia Así es Una iglesia Para que cuando Casemos a los demás Y así ¿No? Y aquí Aquí quería yo hacer El establo Pero se va a ver Muy mamón Frente a la panadería Mejor la voy a hacer Como por acá Donde está el Donde está el lago Para que no Este Venga yo Complicaciones ¿No? Y vamos a matar Algo Unos creepers Oh no 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 Que no explotes Fuck Fuck No quería que explotara Aquí el cabrón Bueno Vamos a tener que mejorar Toda esta parte De aquí Ahí está Acabo de recordar Que hay Este Hay Enemigos Medio Raritos En Este juego Bueno En esta serie Fuck Pelique de pillados Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí no me va a alcanzar Y no me alcanzó Otro día Fuera de cámara Si no eso Ahí está Un ojo En verdad En sí No sé para qué sirven Los ojos Los ojos Pero Quiero oírlo Ah Ahí está Quiero oírlo Para Protegerme bien Ratas Keepers Ahí voy Un lobo Aquí hay Un oso Ese oso ya tiene El tipo ¿Qué pasó? Ah Presioné Acá Ese Bicho raro Ven Lo voy a matar A ver Me voy a arriesgar Pero no Sin antes Comer Y vamos a arriesgarnos Que bichejo Fuck Tiene 15 de vida No es muy peligroso Ahí está Que nada más experiencia Nos dejó Qué puñetas En lo que No sé cuánto llevo grabando Ni siquiera puse El temporizador ¿Qué es eso? Ahí está Mientras Esto Va Voy a hacer Este Uy Escuche Otro De esos bichos Uy cabrón No son bichos Son arañas Voy a la casa Vamos a guardar El hilo Ah Que te cagas Tus culeras Experiencia No me viene Nada mal Voy a ver Cómo se hace Lo primero Ah Que te cagas Lo que me interesa Hacer Vendría siendo La caja de experiencia Que ¿Dónde estás? Te cagas Vamos a ponerle aquí Experiencia Cómo Cómo se craftea esto Se craftea con Este y con una esmeralda Para eso Así vamos a tener que salir a minear Entonces Se abría la fregada Cómo hacerlo Tenemos hilo Guardamos El hilo Por acá Carne Por acá Esto por acá Esto no sé Cómo chingadas Lo conseguí Palos Las flechas Las flechas Las estamos consiguiendo De esto Vamos a llevar huesos Para Vamos a llevar esto Piedra labrada Piedra labrada Ok Por aquí Esto por aquí Y Y nada más Carbón Ah las vallas Las vallas Ya sé cómo hacerlas Mira por aquí No Ah que los marcos Los quiero seguir haciendo Para que aquí Cocidemos Este Y vamos a poner Más hornitos Pero En Un futuro ya Ahorita no me quiero arriesgar A salir Porque no He amanecido Y vamos a Equiparnos Equiparnos Vamos a salir A ver Qué tal Es más Ah Que te cagas Ah En la parte de aquí También quiero poner Plantas Pero ya lo voy a hacer Fueras de cámara Luego Fueras de cámara No voy a ordenar Bien mi Inventario Para que quede Bien bonito Aguántate Aquí Y tú Aquí Entonces Ahora sí Vamos Con todo Ahí está amaneciendo Está amaneciendo Al igual que aquí En la vida real Porque Este video Lo estoy grabando Proximo Te cagos Me espontote Lo estoy grabando Aproximadamente A las 7.33 Un zombie Muere Muere Y vamos a buscar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un oso Allá es un Wither Sí, es un Wither ¿Creen que sea Buena idea Que pique yo Por aquí Y haga yo Una mina Que si no quiero Encontrar Y no me quiero Enfrentar A él No me veas No me veas Bueno Sí, vamos a picar Aquí Vamos a ver Si encontramos No hay nada No hay nada No hay nada Picamos 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 Fox Tímido Que me venga A chingar Ese puto De todos modos Si nos chinga No perdemos Mucho No hay No traje Antorchas Qué tonto Antorchas 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 Otra de las cosas Sería Ir a buscar Una mina Porque aquí No creo Que encontremos Nada Vamos a Buscar Pero antes ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuck! La vi Demasiado Cercas ¡Aaah! Y gracias A esto Que no nos Ven la madre De lo contrario Aquí moríamos Es en serio El oso Me está dando Por ver Que creo que me va a matar Esta cosa Está llena De De carbón Quiero la La esmeralda Para alargarnos De aquí Y vamos a buscar Una mina Ya que se hizo De día Así que Aquí les estoy Les enseño ya esto Ya que creció Esto luego lo lleno Aquí entonces Todo esto vendría Vamos a ocupar Es más bien Les voy a quitar esto Aquí están Un Tres Y Uno 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 Y te cagas Entonces Uno Luego lleno Eso Vendría siendo Como Tantos bloques Así que Vamos a buscar Una mina Vamos A ver que Encontramos Por aquí Si no Si no me alcanza Todo el terreno Voy a llenar Hasta donde están Viendo esto Así que se va a llenar Todo aquí Para ver Que podemos Hacer Entonces Voy a quitar Algo de madera Vamos a quitar Dos Para hacer Las antorchas Ahí está Y matamos Un cerdito Con todo mi cariño Aquí tiene que haber Una pendeja Mina Para sacar Lo necesario Carbón En si tenemos Catorce Creo que ya encontré La mina Y antes de todo Vamos a sacar esto Catorce Que nos tenemos Quince Dieciséis Diecisiete Diecio Ocho Diecinueve Y Veinte Ya está Vamos Vamos Veinte Y allá una mina Que aquí hay un buen De carbón Aquí está flipando Esta otra entrada Pero lo más conveniente Sería esta Entonces de todo Comemos No mames Que no es una mina Que cargas Nuestra única esperanza Es eso De hasta allá Aquí hay otra No Tampoco puede ser Mina Así que no me Arriesgo Que esta Si es una Que esta Si es una Pero antes de todo Rapidín 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 Hacemos Las antorchitas Sesenta y cuatro Apenas Entonces las antorchas Las colocamos Por aquí Bueno Aquí Que en sí Este ya va a morir Así que Este ya va a morir Colocamos una por aquí Sabes que O macho Por aquí Para que no tengamos Dificultades Y Continuamos Bajando Con que encuentro Yo tan siquiera Para mi Para mi Armadura Estás flipando Chicos Se te acaba Estoy bajando Con un pinche Miedo Oro 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 Nos aseguramos Bien Oro 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 Y Fuck oro Vamos a ir A pasar Acá Ah Pero esto Se pica Con No 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 Lo podemos sacar Así Ahora si Oro 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 Eeeh 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 Bien Chico Oro Oro Bien Continuamos Por aquí Ah Flipas 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 Oh No 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 Te cagas Bueno 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 Sí 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 No 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 Estoy Escuchando Algo Ah Te cagas Un pinche Escorpión De aquellos Que sientes Que te Te envenena Te envenena Te envenena Te envenena Te envenena Nada más Eso Te deja Que Pronto Creo que Aquí está Una subida Y tenemos Más oro Creo que Sí Fuck Escuché algo Vamos a tener Más Cosas Que nada Y ya se hizo De noche Al parecer Al parecer A ver Si tenemos Oro Fuck Si Se ve Buena idea Ir más Para arriba Aquí Miren Este lugar Hay varias Entradas Aquí ya es la salida Entonces Vamos Para abajo Estoy gastando Muchas Enderman Me conviene Enfrentarme A él Así que Vamos a bajar Por aquí Por aquí Por aquí Bajamos Despacio 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 Ponemos una Y aquí Nos detenemos Porque aquí Hay oro Está Aquí nos detenemos Igual Ponemos una Antorchita Antorchita Por aquí Y por Ahí Nada más Oro Otra vez Genial Dios Que estamos Un Te quedas Espérate 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 Vamos a Recogerla Recogerla Recogemos nuestro Torito Y ya tenemos 21 Genial Para formar Una armadura Y ¿Qué es eso que está allá? Es un Arquero Es un Arquero Le podemos Quitar Su Arco Oro Oro Chingo Tenemos Más Flechas Y Ponemos Una Antorchita Y hasta Aquí Llega Esto Pero Venimos Venimos A Encontrar Ori Tom Que Viene Muy Bien O Los Se Que Me Cade El Agua Cuando Va Hacia Abajo Y Vamos A Tener Que Escalar Y No Se Cuanto Llevamos Grabando Lo Repito En Si Quería Yo Iniciar El Siguiente Capítulo Fuck Que Vamos A Tener Que Subir Hasta Allá Arriba Nos Equipamos Siento Algo Vamos Vamos Todos Allá A La Manada Ok Entonces Por Allá Estaba El Enderman Pero No Así que Vamos De Retacho Para Acá Y Vamos Otra Vez Por Aquí Estoy Estoy Encontrando Más Oro Que Lo Normal Que Lo Normal Es Iron Encontrar Más Iron Que Todo Oro Y Parece Que Aquí Está Otra Vez La Salida Y Más Oro Más Oro 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 No Mames Que Te Cagas Esto Esto En si No Me Huele Bien Porque Cada Vez Que Junto Oro Al Final Termino Flipando Con Esto Así que Vamos Hacia Arriba Hacia Arriba Hacia Arriba Allá Veo Iluminación Y Lava Uy Te Cagas No Por Favor No Eso Se Espantó Comemos Porque Tenemos Ojo Y Ya No Hay Bajada Y Aquí Venemos Entonces Esta Cueva Creo Que No Tiene Más Misterio Más Que El Oro Ya Encontrado Y Esto Vendría Siendo La Cueva Del Oro Si Chingues Madre La Cueva Del Oro Si Se Va Llamar El Video La Cueva Del Oro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos equipamos Para salir Al exterior Al exterior ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Ah Espíritu Ah ¿Eso de allá que es? Ah ¿Qué es eso? Está medio Rarito De igual modo No me quiero Enfrentar allá Donde está nuestra Casa Hasta allá En si no nos alejamos Mucho Encontramos Lo que queríamos ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Es una oveja Fuck Que espantan Necesito Una vaca Necesito Una vaca Ahí está Chingando Entre sí ¿Qué demonios Es eso? Es Un hombre Lobo Voy a tener Que dar la vuelta Porque No quiero Que me vienen La madre ¿Qué enemigos Hay? Uy Corre 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 Un lobito Esto es genial No 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 Que muero Yes Que bueno Que morí Cerca de casa Y se me está dando Un bajón De los FPS De la cagada Ahí estamos Que sin riesgo Voy a perder Mis cosas Voy a bajar Espero tener Una maldita Espada Por aquí Que conseguí oro Para nada Cuando parecía Que todo iba a estar bien Tenía yo Todo Controlado Piedra labrada Y no Podemos hacer Una Espada Si Así dije Y vamos 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 Si Vamos Creeper 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 No explotes No explotes Me interesan Mis cositas Ven Lobito Ven 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 Mis cositas Mis cositas Mis cositas Oh si Vámonos 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 Si Que bien Se siente Recuperar Las cosas Fuck Mis cositas Mis cositas El oro Esto no tiene Mucha importancia Nos faltaron Espadas Pero con el oro Es más que suficiente Comida Más De estas Cosas Más Huesos Más En sí No sé Que sirve La pólvora Esto tampoco sé Para qué sirve La comida Las antorchas Creo que ya podemos Hacernos Un pendejo Tierra Madera Y más madera Y tierra Para llenar Donde estaba De explotar El Creeper A ver Por aquí tenemos Palos Parece que no Sí Qué pendejo Primero necesito Esto Llueve Que es algo Normal Y tenemos Y tenemos Un arco Qué bien Qué bien Qué bien Tenemos el arco ¿Esto no es tierra? ¿Esto no es tierra? Si es tierra Porque no se une Con las demás Seguro no Si no son Amigas Esa mamá Esa madre Podría No se por aquí Chingados ¿Esto qué me estoy haciendo? Necesito La Necesito Sí o sí La ¿Cómo se llama? Las vallas Con esto no creo que Hago muchos palos Pero en sí Vamos a arriesgarnos A ver Dos 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 Creo que Las vallas Se hacen Así No esas son Las escaleras Creo que Se hacen así Ya Exacto Acabas Tenemos Dos de vallas Más Estas son Tres Y me están Atacando A ver Tantos Vamos a entrar Desde la chingada Disposta madre Para mí Mejor Me dejas Más cosas Uy Que coja Pero ahí viene otro Pero ya no me quiero enfrentar a él Entonces chicos Yo voy a dejar el gameplay Por aquí La verdad es que Está quedando muy bien Hola ¿Qué tal? Buenos días A ver Déjame estrechar tu mano Para las ¿Qué te cuentas? Gamer 17 Buenos días ¿Qué más? A mí Que dejo que lo mates Que lo mates Es lo mejor A ver Interactuar Salud de mano Buen día Entonces Aquí voy a hacer Los cultivos Cuerdas de cámara Por supuesto Voy a agrandarle Más para allá En cámaras Vamos a hacer La iglesia Ehm Me voy a subir allá arriba Para mostrarles Para mostrarles Para mostrarles Y para Dar por finalizado Ese video Uy Teníamos lo que queríamos Eso Excelente Y Aquí Voy a agrandar Para hacer una habitación Porque como pueden ver No me había percatado Que tengo Esto por aquí A ver si lo encuentro Soporte de armadura Soporte de armadura Que si lo crafteamos Se craftea con Escalón de piedra Y dos lingotes Y para eso Necesito Este Los lingotes Por eso Baje a Allí Y vamos a quitar El Dead point Lo de eliminar Borrar Listo Entonces Les digo Allí van a estar los cultivos En la parte de allí Cuando se acaba de ver el carbón Vamos a hacer la iglesia En cámaras Todo esto de aquí Aquí vamos a hacer los establos Ya lo pensé bien Hasta allá Donde se llega a ver esto Que está aquí Esto Eso Eso Como una L Así Hacia acá Ahí vamos a agrandarle más Bueno le voy a agrandar Fuera de cámara Para hacer las demás casas La biblioteca ya la hice La granja si la voy a hacer por acá Un zombie Y poco más Aquí voy a llenar también Y allá también Donde se quedó Así que Encontramos lo necesario Fuimos a buscar Una mina de oro Así que linda Toma Con la lluvia Cayendo Y bueno chicos Pues muchísimas gracias Por ver el gameplay Yo aquí me despido Y Chao 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 Y ya está. Y ya está.